el caso que llevo tiempo ya con semanas meses no sé si llega tanto meses pero semanas y con debian estable que acaba de actualizarse a la 12.5 ya sabéis estas actualizaciones de seguridad y realmente realmente tras sopesar tras trabajar y con debian estable 12 12.5 book rom te pones a pensar a pensar perdón si realmente no hace falta otra cosa es que es que va a fina fina filipina va a tope va a tope flama y realmente para las cosas que se llama nosotros no nosotros nosotros no madre mía como estoy cada día estoy peor así es pues no hace falta más porque debian estable te sirve tanto a nivel doméstico como a nivel digamos ya profesional ya sabéis administrado de sistemas desarrollador y más cosas no pero lo que una mayoría de usuarios de los que usamos debian estable realmente nos basta consumo creación y consumo multimedia de bien estable es como una mandarina te la comes te gusta te endulza y repites y nunca se olvida a quien no le gusta una mandarina verdad conozco muy poca gente que le gustan mandarinas bueno si una vez hubo uno aquí en youtube en plan bueno pero yo que tengo yo que tengo debian 12 estable tengo thorin os 17 basado en ubuntu 22 10 22 04 perdón he instalado ubuntu antes de ayer la 22 04 lo primero que hace es salir fallos pero bueno ahí está y tengo arch genome en el portátil y arca de arclama en él en el pc de escritorio realmente no hay no no hay no 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 hay diferencias más allá de las versiones de cierta paquetería que tampoco es que digamos que vayan a solucionar la vida a lo mejor alguien pues que tenga un hardware muy específico si no pero bueno os quería hablar de cómo actuar en cómo activar en la aceleración por hardware en firefox en debian arlinos y cómo tener el último betop ya sabéis el último monitor de betop es un potente poderoso muy completo monitor de sistemas vamos a abrirlo aquí monitor para monitorear monido money olé olé que eres tontísimo pero tontísimo tío monitorizar tu sistema y cómo tener la última versión la última versión en nuestro nuestro debian estable en ar no hay problema porque en arch se va actualizando y otras distro rolling pero en en debian estable qué dulce está madre mía esto es miel pura algunas veces te encuentras dentro de cuando compras por ejemplo mandarinas o naranjas y te encuentras algunas amargas no es como si dijéramos es como la comunidad del hino a veces te encuentras algunas personas más amargas más dulces pues esto igual no las naranjas y las mandarinas son como la comunidad algunas tienen pepitas como esta y tiene una pepita en toda mandarina bueno betop última versión vamos a ver cuál es 131 última versión 131 acabo de ponerlo al mismo y explicar cómo hacerlo bueno y cómo cómo hacemos para actualizar la aceleración por hardware en debian debian y arlinos mayormente serán todos igual pero yo voy a explicar cómo hacerlo en debian y ars que son mis distros actuales no porque tengo un tú tengo zorin que son basados de de ar de perdón de debian y bueno aquí tenemos el fair post de del repositorio apt de la gente de moxila no sabéis la zorra yo soy la zorra de moxila maravilloso tener firefox directamente desde un repositorio apt directamente de la gente de moxila eso no tiene precio que sí que re que el ars que el firefox que entrega debian sr tal y cual no está mal cual de los repos de de mí los repos de opensuse a fedora etcétera de ars lo que quieras pero el tenerlo directamente de la gente de moxila un puntazo y eso y tenerlo actualizado siempre a la última y con las propias optimizaciones que le da la gente de moxila eso es y además que se integra mucho mejor en el tema oscuro como veis y bueno aquí expliqué no cómo instalar firefox 122 de repositorio apt de feces de moxila tan 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 simplemente seguir estas instrucciones y ya está funciona veis que estoy en en debian 12 seguir estas instrucciones y ya está dejar el vídeo de youtube y abajo en la cajita de descripción para que para que veáis no bueno cómo tener aceleración por hardware en firefox para que cuando reproduzcamos un vídeo por ejemplo en youtube que tire de la gráfica no tirar el procesador pues como tenerlo en debian y en llenar muy fácilmente nos vamos aquí a la a la wiki a la wiki de firefox en debian poner si no sabéis la dirección yo la dejaré abajo la quita descripción pero tenéis wiki punto de bien punto rg barra firefox y no obstante si ponéis en google también firefox wiki debian os sale también y dentro de y dentro de y dentro de la wiki nos vamos a hardware vídeo aceleración y aquí yo suelo activar lo que pone debian y suelo activar lo que pone arch ok en este caso bueno vamos a ver lo que pone debian para activar la aceleración por hardware debian 11 si sirve para debian 12 abrimos otra pestaña y nos dice lo siguiente que hay dentro de un about punto com si tenemos que entrar y para y para hacer todo esto no entonces vamos a poner aquí about about dos puntos config no sale el correspondiente aviso para decir oye ojo cuidado que te estás tocando bueno le damos aceptamos el riesgo y nos dice que aquí esto lo tenemos que tener tenemos que tener en true y pues para el h 264 y el h 265 que trabaje no entonces metemos está esta clave media punto f fmpg punto va api punto en ablet y la ponemos en el cuadro de búsqueda y veis que está en true porque yo lo he cambiado y nos dice que tiene que estar en true simplemente para decir que está en false aquí la derecha le podéis dar aquí false true false pero es lo mismo que ahora true ahora al ser lo mismo que antes a josé mota lo dejamos en true y ya está y ahora esto media ffvpx en hable dice que lo tenemos que desactivar para que para que fuerce no a la 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 de cof de codificación por hardware no por él no por el software no entonces simplemente ponemos media copiamos esto de media punto f fvpx punto en hable lo copiamos dentro del cuadro de búsqueda donde antes y está en false si estuvieran true bueno lo mismo lo cambiamos desde aquí o con doble clic a false ok lo dejamos en false lo demás yo ya no toco ok el ave uno creo que viene activado por por defecto aquí nos dice que la ave uno si nuestra gráfica soporta ave uno etcétera lo podemos activar o desactivar yo no toco normalmente pero por curiosidad por curiosidad vamos a ver cómo tenemos el ave uno yo creo que estaría en true porque mi mi tarjeta si es compatible con ave uno entonces true ok veis mi tarjeta si es compatible con ave uno pero si tenéis una tarjeta que no soporta el codec ave uno ok como pone aquí pues lo podéis poner en false aunque lo que pasa es que tú por ejemplo subes grabas un vídeo con el codec ave uno luego youtube cuando lo recodifica en sus servidores lo ponen h 2 6 4 y entonces hay algunas cosas ciertos trucos para que forzar al navegador para que use el codec ave uno por eso bueno eso no vamos a verlo pero simplemente si tienes una tarjeta que tú sabes que piensas que no que no soporta ave uno pues lo dejas en false y si tienes una tarjeta todo 8 guapa que si lo soporta lo pones en true como yo ya está esto por la parte de bien la wiki de bien vámonos a la wiki de ars la wiki de ars nos vamos a hardware vídeo aceleración ok lo mismo si no sabéis la dirección lo de abajo que jita descripción y o pones en google hardware y de aceleración ar wiki y aquí nos vamos al apartado con la parte de que de que veamos que tenemos todos los los paquetes lo mismo con la wiki de bien tenemos que lo mismo con debian perdón tenemos que asegurarnos tener todos los paquetes de nuestra gráfica si así del intermedio driver etcétera si ya es amd md gpv de pvd 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 al driver al etcétera si hacen vídeo pues que sea de envidia no tengo ni idea de envidia ni la quiero y bueno y pues ya está una vez que tengamos los hardware para nuestro nuestro los hardware no los drive para nuestro hardware gráfico nos vamos a la sección de aquí a cosas que podemos comprobar como lo tenemos no no vamos a la sección de de los navegadores donde estará andandara andandara estaría por aquí aquí esta configuración de aplicaciones navegadores web en firefox ok le picamos aquí y lo mismo en en aquí tenemos que hacer lo mismo entrar en una pestaña de about dos puntos confi aceptar aceptar los riesgos y leemos aquí que efectivamente dónde está hardware vídeo aceleración pan 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 guayla tan 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 y esto que nos dice gfx punto web render puntual que lo copiamos y nos dice que tiene que estar en true en nuestro abado punto confi en abajo dos puntos confi y está en true y como veis perfectísimamente ya sabéis lo podéis cambiar aquí si están falsos lo cambiáis aquí y ya está esto una opción tiene que estar en true y el otro que tiene que estar en true es este media punto f fmpg punto va api punto en hable cambiamos a true en caso que estuvieran false yo ya lo seguramente lo tendré cambiado porque ya lo he hecho no entonces lo pegamos dentro del cuadro y veis que está en true si está en false lo pica explica es aquí la derecha y se puede cambiar y ya está yo no toco más simplemente esto de media ffg va api en outlet gfxw render puntual en true el lo de abajo también en true y en la wiki de debia pues como visto antes no que quedó que donde está donde hemos visto antes a aquí en la wiki de debian que media ffg va bien habla que es lo mismo que hemos visto en la wiki de arlino media ffg va api en outlet ok lo mismo visto en la wiki esto es que esté en false para que forzar que es aclaro por hardware y lo de a o b uno si queréis o no queréis esto si bien es diferente por ejemplo gfxw render al no viene la wiki de bien pero si viene en la wiki de de ars y ya está con estas cositas pues ya tendríamos ya tendríamos digamos la aceleración por hardware en esto en nuestro firefox vamos a comprobar ahora si nuestro si nuestro navegador firefox a la hora de reproducir un vídeo lo hace tirando de hardware así que vamos a poner aquí 4k vídeo en youtube y vamos a abrir este de 11 horas dura este 11 minutos 11 minutos este de noruega venga vamos a quitarle el audio por si tuviera copyright vamos a poner aquí a tope de flama a 4k ok veis que está 4k totalmente cierto siempre en real no fake y vamos a abrir por ejemplo misión control que se acaba actualizar ayer ojo cuidad misión center nos vamos a la gpu y aquí veis codificación de vídeo 29 por ciento 21 por ciento va a estar funcionando prácticamente un uso un 49 por ciento la velocidad etcétera la temperatura etcétera y veis aquí cómo está cómo está funcionando la gpu arriba 49 53 por ciento la gpu codificación de vídeo de codificación de vídeo y uso de la de la memoria aquí lo veis perfectísimamente en misión center qué bonito de misión certes es una copia del windows y es una copia del sí y qué y qué y qué bueno y ahora vamos a abrir el m de gp el m de gpu top a ver si es este tengo dos aquí lo vemos bueno en la me de gpu top que también es otra utilidad que la podéis encontrar en su página de gijap amd gpu top pones en google gijap y os lleva aquí vemos pues perfectísimamente como están también tirando de la de la de la codificación de vídeo en mi md ryzen 7 4600 h con la gpu integrada si tenéis una gráfica dedicada a md tope flama por eso pues envidia o boom o intel pues envidia o intel ok esto por la parte vamos a estar a tope ahora mismo está usando la tope que estaba un noventa y pico por ciento usando porque esto es un vídeo hay que recordar que es un vídeo y ya si ponemos un vídeo en 8k para a lo mejor no puede mi conexión aunque sea un giga simétrico pero ya sabéis que a veces en internet no es lo que pone qué bonita noruega por favor quien viviera mira mira qué cascada bueno vamos a parar ya el vídeo ahora en cómo tener la última versión de betop este monitor vamos a cerrar la misión misión center donde está lo que vamos a tirar aquí una esquinita como tener la última versión bueno de betop vamos a ver primero nos podemos seguir aquí y nos debemos mejor dicho también ir a a la página de betop a logija punto com aristocratos barra betop veis que la última versión la 131 salió hace 17 horas hace 17 horas ok y aquí tenemos la descripción todo lo que hace vamos a buscar por curiosidad en los repos de bien estable que versión está aquí tenemos la 131 vamos a abrir sin act y aunque podemos hacerlo desde la terminal también si queremos pero bueno apt search b top venga betop dónde estará dónde estará dónde estará betop en la en estable en la rama estable de bien repositorio está la 12 1.2 punto 13 1.2 punto 13 y hemos dicho que la última versión que salió que ha salido hace 17 horas es la 131 y la última versión de repos estable es la 1 2 13 hay de diferencia notable no pues bueno entonces cómo tener la última versión de betop simplemente la descargamos de su página y si la tenéis instalado repositorio lo desinstalé como yo subo pt remove betop yo lo desinstalé porque puesto está al ver que había salido nueva y la instalación realmente bastante sencilla te bajas un paquete que dicen ellos que hay que bajarse ok y lo instalas y ya está veis aquí tan 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 captura de pantalla etcétera y llegamos a la instalación dice que la instalación que abrir binarios para linux compilados que trabajan a partir del carnet 2639 adelante quien no tiene un carnet superior 2639 verdad y simplemente nos bajamos betop de nuestra arquitectura y plataforma el archivio puntate punto tv z y le entramos dentro de la carpeta una vez que la llamó descomprimido clic derecho descomprimir y le tiramos un sudo ma que instala si nos arrepentimos y luego lo queremos con este proceso lo que hace su doma que instala es que envía cada archivo su correspondiente directorio ok y ya está si luego nos arrepentimos volvamos a entrar a ese directorio y le tiramos un sudo ma que un instal y si queremos poner el de repositores pues ya está entonces nos bajamos nos bajamos aquí lo pone el enlace a lo mismo que si nos vamos aquí lo mismo exactamente igual que si nos vamos aquí directamente y picamos aquí pero bueno vamos a hacerlo así también para que veáis para que veamos para vosotros jugadores última versión además si si dejamos el ratón aquí abajo pone fijar y está tabeta oraleas en la 3 y nos bajamos el punto tv z de nuestra de nuestra arquitectura entramos aquí abajo donde pone a ser que hace que hace que tenemos a 64 yo tengo m de 64 y te tengo de bien 64 y rm tampoco a un repa pan pan 4 y 4 6 todavía madre mía y 6 8 6 32 me pis mit 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 64 power pc nada y betop x 86 64 este sería el nuestro ok simplemente lo bajamos y ya está a nuestra carpeta descarga que pesa menos de un mega y nada que tengamos la carpeta descarga vamos a ver yo recomiendo para tenerlo localizado siempre y por si luego lo tenemos lo queremos desinstalar creamos una carpeta en nuestro home nuestro historio personal yo he creado una carpeta que se llama simplemente es crear carpeta nueva la ponemos un nombre está acá la carta y ponerle esto por ejemplo no pero es esta no apps dentro de apps lo que he hecho es descomprimir esto el x64 que simplemente que se extrae extraer o extraer simplemente y ya te crea la carpeta yo no voy a estar porque ya la he extraído le dais a extraer sea lo mismo genómica de cinamon xfc lo que queráis y entramos a la carpeta que pone betop una vez que hemos traído y vemos los archivos aquí ya instalado crear algunos cuantos más vienen menos pero cuando se instala entonces dentro dentro de esta carpeta muy muy una forma muy rápida que el derecho ya sea en genomen lo que queráis abrim en una terminal y le tiramos si queremos un ls para ver qué está todos los archivos listados los que están dentro y ya le tiramos un sudo make install o make para la gente que sabe inglés como yo y está lleno install y le damos a intro mandando a nuestra contraseña ya está yo ya tengo ese lado no lo voy a repetir pero si tomado una captura porque soy el hombre que le susurraba las capturas pues para que veáis y si algún día nos arrepentimos nos arrepentimos dentro de esta propia carpeta que ya se ha instalado desde aquí le tiramos un sudo make un instalo que es desinstalar un instalo y lo desinstala porque veis que tenemos aquí el archivo install punto sh y el archivo un install punto sh ambos archivos contienen las órdenes pues para instalar y para desinstalar ok entonces para que veamos para que veáis para todos jugadores os voy a poner la captura de cuando yo le instale nada hace un ratito vamos a ampliar venga cuando le tiramos veis que es un sudo vamos a ampliar un poquito más venga cuando dice un sudo make un instalo como veis aquí mi contraseña y que es lo que hace el sudo make un instalo pues mueve el binario a usr local bin betop lo dejáis betop mueve el archivo de documentación a usr a usr local shard betop mueve los temas diferentes a usr ser betop temes instala una entrada de escritorio en usr local shard aplicaciones betop punto de stock instala el png del betop en usr local shard icon high color 48 x 48 apps betop.png ahí tenéis el archivo instala el svg a usr shard icons y high color escalable apps betop.es vg eso lo que hace el sudo make un instalo que hace el sudo make un instalo quitarlo a tomar viento y ya está así entonces con estos paquetes que ya nos dan para compilados simplemente para hacerle make un instalo que un instalo si queremos es más fácil no tenemos que depender de repositorios por si nuestra versión de distro es más conservadora como debian que existe conservadora que existe conservadora y ya lo tenemos ay señor llévame pronto y nada más aquí tenéis pues ya está aquí tenéis él la cosa está la cosa de activar aceleración por hardware en firefox en debian y ars linux y como tener la última versión de este maravilloso betop que tiene temas aquí pues entra en el menú en opciones pues si aquí podéis elegir muchas cositas yo suelo dejarlo como está porque tampoco digo para ver aquí cuatro muñecos aquí pues tampoco me hace falta pero se puede poner muchos temas mucho más bonito mucho joder insis lo que queráis cambiar la gráfica etcétera me gusta tal como está y veis veis que debian es auténtica maravilla de bien la versión estable te hace falta otra tú piensa que me hace falta de verdad una una rolling me hace falta de verdad y manjar o o pensó ya arts elementary en bus y fedora me hace falta estando de bien estable tú piensas o pesa actúa en consecuencia a lo que tú necesitas y lo que de bien ofrece y lo que a ti te gusta si a ti todo eso coincide en un solo punto dices pues debian es la mía porque debian es debian 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 y a ti te encontrará en la calle y ahora hablemos de cómo te sientes